Ustedes no hablan de la carestía de alimentos y del desabastecimiento de medicina y de oxígeno en ciudades por sus bloqueos. No me engañen más. Y no engañen a los colombianos y no engañen a la comunidad internacional. Y dejen de estar llorando por un solo ojo. Porque ustedes además están inflando las cifras. Ustedes además están condenando sin debido proceso. Aquí hay 17. A uno le llama la atención que aquí hay unos sectores que con ese discurso de doble moral siempre salen diciendo que apoyan a la fuerza pública, que apoyan a la policía. Pero nunca respetan los derechos fundamentales de esos miembros de la fuerza pública. A uno le llama la atención esa estrategia. Miren, aquí se ha querido disfrazar el derecho a la marcha pacífica de los ciudadanos para encubrir el vandalismo, el terrorismo y la violencia que busca desestabilizar el país. Y no engañen a los colombianos y no engañen a la comunidad internacional. Y dejen de estar llorando por un solo ojo. Música 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 Hay que hablar de los más de mil civiles lesionados. Pero también hay que hablar de los mil ochenta y seis uniformados lesionados. Pero también hay que hablar de los miembros de la fuerza pública asesinados. Y por qué no les gusta hablar de todos los que han querido quemar vivos dentro de los que hay o en pasto. A los que les han tirado ácido. Música Música